bienvenidos chicos a escalo capítulo 6 y en el capítulo de hoy creo que lo que haremos será quizás tradear con piglins y conseguir duplicar tierra y quizás hacer más grandes los cultivos y expandir un poco la isla creo que ese podría ser un buen plan así que vamos a conseguir un poquito de oro vamos a ver si le damos a la primera no ahí está esto por aquí 43 lingotes no está nada mal voy a hacer una plataforma por aquí para que spawne algún que otro piglin para poder tradear con él vale vamos a ver si spawne alguno vale ahí tenemos uno ahí tenemos uno ahí tenemos uno vale vamos a ver qué es lo que nos da este señor por todos estos lingotes vale chicos pues está otra de ando con este señor y esto es todo lo que nos ha dado por 43 lingotes de oro con esto vamos a poder hacer tierra infinita y también hay otras cosas interesantes así que venga vamos para vamos para nuestro mundo y vamos a duplicar la tierra ahora veréis cómo y ampliar la isla y os voy a enseñar cómo se duplica la tierra lo primero es encontrar tierra mira 7 de tierra y lo que haremos será colocar tierra aquí tierra aquí y graba aquí y graba aquí y como veis nos va a dar tierra estéril vale tierra estéril entonces sacamos la tierra estéril ahora tenemos 12 de tierra estéril como veis teníamos 7 de tierra nada más ahora tenemos 12 de tierra estéril entonces la colocamos aquí con la asada lo que vamos a hacer es arar la tierra vale y ahora con una pala que voy a fabricar con una pala la recogemos tengo el inventario peta audio la recogemos y ya tenemos como veis tierra normal y pues así tendréis tierra infinita vale voy a hacer esto hasta gastar toda la grava que tenemos un stack y 22 vale y cuando acabe pues vamos a ver cuánta tierra he conseguido he conseguido con esto vale chicos ya he terminado de duplicar la tierra y como veis hemos conseguido un stack y 35 de tierra vale bastante bastante bueno entonces lo que haremos será expandir la isla vale voy a voy a calcular a ver de cuánto eran esta isla y lo que haré será un puente bueno no sé no sé es que no sé cómo hacerlo la verdad pero bueno voy a expandir la isla la isla eso está claro así que creo que la voy a expandir hacia allá y haremos los puertos vale entonces vamos a ello creo que por aquí teníamos bastante piedra voy a dejar esta pendiente y lo que haremos serán slabs y vamos al lío perfecto chicos bueno creo que con esto será suficiente por el momento entonces vamos a coger la tierra y vamos a hacer un 1 2 3 4 5 6 7 y 8 aquí hay un fallo vale es aquí ahora este se va de aquí ese ahí perfecto nos falta un cubito ahí está y va aquí perfecto vamos a arar la tierra vamos a plantar aquí la remolacha ya que está vale perfecto vamos a recoger esto no 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 esto no esto sí eso también esto también el bambú perfecto la caña de azúcar quitamos de aquí remolacha remolacha esto ahí ahí vale nos llevamos las semillas esta perfecto esto no lo que esto no lo podemos quitar que es el pasto acordaros que lo necesitamos y lo que vamos a hacer es primero que nada dejar cosas en el inventario porque voy petado vamos a dar esto esto y esto vale esto es remolacha que no sé por qué la acabo de quitar vale ahí tengo más no vale y vamos a hacer también cultivos para sandía y calabaza y calabaza entonces aquí hay algo que no me está cuadrando vale esto está mal a ver pero está bien 1,2,3,4 y 5 madre mía tío estoy 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 fino ahí entonces esto aquí y esto aquí perfecto esto lo quitamos de aquí esto nos lo llevamos nos lo llevamos por aquí vale ahí recogemos el agua la pasamos para acá ahí eso ahí ahora sí ahora sí ahora sí chicos perfecto ahora sí vale que más podemos plantar creo que teníamos una semilla de zanahoria si mal no recuerdo o la perdimos no lo sé puede ser que la perdimos sí o nunca llegamos a tener una semilla de zanahoria ya no recuerdo está aquí quizás no entonces nunca conseguimos no todavía no hemos conseguido zanahoria tendremos que farmear un poco en la trampa mira esto es de remolacha tendremos que farmear un poco en la trampa si queremos semillas de zanahoria vale plantamos eso vamos a dejar todo arado haremos huertos automáticos más adelante pero de momento esto es lo que tenemos vale tenemos 15 de tierra hay que plantar caña de azúcar sandía y calabaza así que creo que voy a hacer dos o sea esto para la sandía esto para la calabaza y lo que quede para la caña de azúcar puede ser para la caña de azúcar a ver vamos a organizar esto vamos a organizar esto bien como manda la ley a ver calabaza y sandía puedo hacerlo junto ahí y caña de azúcar puedo hacerlo aquí puedo hacerlo aquí puedo hacerlo aquí ahí vale ahora ponemos slabs ahí y aquí mismamente y diréis ¿para qué? para la corriente de agua ponemos una corriente uy que la liamos una corriente ahí y en teoría se congela vale no pasa nada perfecto vale caña de azúcar y por aquí en teoría esto no necesita esto que es calabaza calabaza y sandía en teoría no necesitan para crecer no necesita agua en teoría vale vamos a coger polvo de hueso y vamos a dejar esto un poco bonito tampoco hemos conseguido este no hemos conseguido estaría bien también plantar algo de bambú vamos a plantarlo por aquí no hemos conseguido semillas de de trigo entonces estaría bien conseguirla pero necesitamos más tierra necesitamos más tierra tendremos más verdad me estoy muriendo de hambre vale me gustaría terminar todos los huertos hoy entonces quiero este para trigo por ejemplo y este para zanahoria y ese no sé qué más podemos plantar vale también tenemos que plantar verrugas ahora ahora que las acabo de ver tenemos bastante tierra de almas por aquí vamos a plantarlas por aquí mirad qué rápido soy por aquí por las botas madre mía qué velocidad entonces no es que me apasione mucho plantar esto pero bueno ahí está no podemos plantar nada más en teoría entonces a los cactus sí verdad los cactus vale tenemos arena roja aquí vamos a plantarlos también ahí y ahí vamos a separarlos un poco unos de otros vale perfecto y me gustaría dejar un cofre por aquí de momento para los cultivos mira aquí hay más arena aquí mucha arena vamos a plantar uno más perfecto y vamos a hacer vamos a hacer un cofre y vamos a dejar ahí en todo lo que tenga que ver con los cultivos vale para ir organizando un poco la isla entonces vamos a hacer este cofrecito creo que con esto tendremos más que suficiente y vamos a dejar por ejemplo todo lo que sea comida cosas para plantar también vamos a dejarlo ahí polvo de hueso esto la arena también por aquí tenemos esto y creo que nada más y por aquí tenemos esto 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 también capa de muco no sé si voy a cogerla pero no sé todavía qué se puede hacer con ella esto esto y ya está entonces vamos a dejarlo aquí esto 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 por aquí esto también esto y esto perfecto y la arena de almas también vale creo que ya está todo con la bola de nieve se puede hacer algo no así bloque de nieve perfecto vamos a dejarlo aquí todo todo quiero ordenarme el inventario vale entonces sería espada esto las herramientas el cubito eso lo dejamos flechas algo de comer esto que estamos comiendo últimamente a ver si mejoramos nuestra dieta y listo no vale voy a farmear a ver si consigo una zanahoria gente vale entonces estaré un rato ahí en la trampa y cuando consiga una zanahoria pues plantamos ahí vale vamos allá madre mía chicos mirad lo que me acabo de dar cuenta una patata no me acordaba de las patatas es verdad vale entonces plantamos en unos zanahorias en otros patatas y en otros plantamos trigo madre mía no me acordaba vamos a seguir si aleluya mirad una zanahoria vamos a matar a esta bruja perfecto perfecto vale vamos a dejar por aquí lo que hemos conseguido sería esto por aquí eso nada pólvora esto aquí arcos flechas huesos carne perfecto por fin chicos por fin vale tenemos por aquí polvo de huesos y si no aquí tenemos más huesos vamos con esto tendremos suficiente ahí está y vamos a comenzar por fin con los huertos ahora sí chicos ahora sí mirad mirad qué preciosidad y pensar que esto empezó como una isla pequeñita y mirad ya cómo estamos vale por fin podremos dejar de comer carne de zombi aleluya vale vamos a dejarlo todo bien crecido para que se vea bonito vale necesitamos más hueso vale 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 perfecto eh tenemos 31 y nos sube uno y medio creo ¿no? creo que sí para que se vea compensation que se vea la masa se vea la masa que se vea la masa y la masa y que se vea la masa lo encontramos por fin Por dios, hombre, ya. Venga, vamos. Perfecto, ya tenemos las patatas. La remolacha también por aquí. Ya con esto tenemos todo plantadito. Ahí está. Y nos falta el trigo. El trigo, mirad. Realmente debería tener más tierra, pero vamos a ver si así funciona. ¿Veis? Ahora vamos rompiendo. Hasta que salga una semillita. Realmente habría que hacer una porción de tierra más grande. ¡Eh! Mirad, mirad lo que tenemos ahí. Ya está. Perfecto. ¿Veis? Por eso es importante conservar la tierra siempre. Vale. Eso ahí. Y ya tenemos trigo. Y diréis, ¿para qué quiero trigo? Pues más adelante, para los animales. El trigo es importante. Eso ahí. Más hueso. Perfecto. Ahí está. Perfecto, ya está. Con esto ya tenemos para todo. Listo, vamos a recoger esto también. Y esto también. Ahí. Mirad, mirad. Ya va todo cogiendo forma, ¿eh? ¿Os fijáis? Qué bien. Pues bueno, chicos, yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Hemos avanzado bastante. Mirad ya cómo va cogiendo forma la isla. Mirad la cantidad de plantaciones que tenemos. Nuestra trampita nos está dando bastantes objetos. Y tenemos granjita de oro. Así que nada, chicos. Ah, también tengo full armadura que he ido cogiendo ahí en la trampa. Así que nada, hasta el próximo capítulo. Oh, Dios. Dios, Dios, Dios. No, 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 no.